Y esto va para el mugroso y la organización indestructibles del sabor hasta Somerville, New Jersey Para el indestructible mayor Jube Ríos en Somerville, New Jersey Para el indestructible Jube Ríos en Somerville, New Jersey Y así suenan en los aires en New Jersey El cantar de la Pau Congona Para el mero mero del sabor indestructibles Juárez en Baltimore, Maryland El cantar de la Pau Congona Y se va la cumbia de los aires de New Jersey ¡Ay, ay, ay! ¡Oba, rey!